Hola, mi nombre es María Celeste Martínez y soy profesora de la UNIPE. Te queremos contar que desde el ciclo de complementación curricular licenciatura en letras vas a poder profundizar en todas aquellas herramientas de la crítica, la teoría literaria y la lingüística transitando por todas y cada una de sus materias. También que esta carrera se cursa en la sede de Pilar de manera presencial y este es un lugar estratégico que te va a permitir continuar estudiando proponiéndote nuevos enfoques y temas de indagación tanto para el trabajo final como para el área disciplinar o la formación profesional. El principal objetivo es formarte en la investigación y en la participación crítica de los debates que hoy en día se realizan en el campo de las letras. Si querés seguir estudiando, te esperamos en la UNIPE.